Un saludo a Yoshio, Taquito, Yulisa, Jessy, Marcelo, Mauricio, Sebas, Michael, Sandra, Matías, Rodrigo, David, Guada, Stephanie, Horseman, Vale, Edwin, Señorita Yuli, Belén, Señorita Mika Gracias por seguirme en las redes sociales y ser muy activos en mi canal principal y secundario ¡Hola humanos! Estamos aquí en el servidor otra vez porque vamos a invocar a la novia de Poe.exe Sí, 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 él tiene una novia y bueno, no sé qué va a pasar Así que primero vamos a dar el reto de likes por ahí en la pantalla, está apareciendo Y ya vi que no tengo pixeles aquí, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué aún? Bueno, pues nada, les iba a explicar algo antes de comenzar Algo muy escalofriante, ¿qué me pasó la otra vez que entré aquí? De hecho, estoy un poquito enfermo y eso, ya saben, la enfermedad La enfermedad me agobia, demonios Bueno, volviendo al tema, estaba yo aquí muy feliz Y entré al servidor, ¿no? Dije, voy a quitar esta cosa De acá, porque me hace mucho estorbo Con mi achita bonita Pero algo, como que no quería que yo lo quitara Y me golpeó y me lanzó hasta aquí, señores Hasta aquí me lanzó esa cosa Y dije, oh, what, ¿qué es eso? De pronto algún bujo o algo así Y fui yo así pegando, ¿no? Con mi espada Y así pegando Y otra vez me pegaron Y me lanzaron aún más lejos Por aquí creo que caí Así Entonces me dio mucho miedo Y me salí del servidor Sí, me salí del servidor Después dije yo, ¿qué hago? ¿Es algún hacker o alguien? No sé, fui a ver al servidor Porque tiene un panel donde te dice quién está conectado Y no había nadie, señores En serio, me asusté bastante Porque creí que era una broma de francés Dije, oh, de pronto se tomó una poción de invisibilidad Y me estaba troleando Pero no Sí me asusté Y reinicié el servidor Y a la hora Volví a coger así coraje Y entré ¿Y qué creen? No era nada, señores No sé qué está pasando Pero, o sea, está bulleado o algo así Pero yo no sé Yo no sé Díganmelo ahí por en los comentarios Que creen que haya pasado Bueno, diciendo esto Vamos a explicar Qué vamos a hacer Aquí tengo a mi ovejita Porque hay que tener una oveja negra Aquí vamos a hacer el tótem No tiene que estar nada vivo arriba O sea, abajo, perdón Abajo del tótem Y acá vamos a poner un slime Y tenemos que cantar luego del tótem ¿Vale? Es lo mismo Es lo mismo Solo que cambia un bloquecillo Aquí, ¿vale? El bloquecillo es este, este lila Saben que Pou.exe y la novia Pues obviamente son de la misma especie De la misma raza Bueno, como lo quieran decir Así que vamos a ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Oigan, ¿qué está pasando? Espérate ¿Vieron que? ¿Qué? ¿What? ¡Ay, no te pases! El servidor se va a caer de nuevo ¿What? ¡Ay, Dios! ¿Vieron ese lagazo? No sé si es mi internet O es el servidor, eh Pero bueno Vamos a ver Si ustedes no saben Cómo invocar a este Pou.exe Aquí lo hice mal ¡Qué bien, qué bueno! ¡Qué bien! Les dejo por ahí el video Donde lo hicimos Ya sea una tarjeta O eso Y bueno Les dejo todos los videos Que hemos hecho, eh Vale Vamos a hacer Esto acá Acá, acá Así Y vamos a ¡Ay, no! Chicos, nos falta La SoulSan La SoulSan A ver Yo no tengo aquí nada Vale No, no hay nada Entonces lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Vamos a irnos Al Nether Y ahí Vamos a conseguir Algo de De esto Supuestamente ¡Ay, francés dejó mucha comida! Mira ¡Ay, Dios! ¡Ay, no me digan nada, eh! Porque el francés es Un dadivoso, hombre Deja aquí todo ¡Ay, Dios! ¡Lul! ¡No, no, no, no! ¡Lul! Vengo llegando Y me reciben así ¡Muérete! ¡Uy, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Me va a matar, me va a matar, eh! Y me metió una envenenada Pero de los dioses, ¿ah? ¡Uy, Dios! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favorcito! ¿Qué pasó? Como que le pegaron ahí a alguien No, vale Ya, perfecto Eh, les iba a explicar también esto Chicos ¿Dul? ¿La bruja? Oigan, se tomó una poción de invisibilidad La bruja ¿Qué está pasando aquí, hermano? ¿Qué está pasando? ¿Estás tú, tonto? ¿O qué? ¿Se tomó una poción de invisibilidad? ¿What? Vale, y aquí hay un... ¿Qué es eso? ¿Eso qué quiere decir? Chicos, por favor Ayúdenme con el traductor No sé qué quiere decir esto Ojo, creo que se buggeó el cartel Porque esto parece una... ¿Qué? ¿Qué? No sé qué Va No, bueno La verdad no lo sé Como les iba diciendo Lo de los huevitos estos de mi inventario De slime Eh, bueno Me los di Con la consola Como les iba diciendo El servidor tiene una consola Que le puedes meter comandos Y eso Entonces, eh Con eso Me los di Porque Aquí en el juego No puedo usar O sea, soy inteligente Que hice el mundo Y hice el servidor Eh, sin comandos Sí, sin comandos Entonces estoy así A lo puro Eh, a la pura manito A lo puro Experiencia ¿Por qué hay tanto fuego aquí? ¿Por qué? Hay escrito cartel No lo había notado ¿Me jodas? ¿What? Se buggeó, eh Ahora sí se buggeó Se buggeó esta cosa Se buggeó Huacoco ¿Qué? No sé Oigan, yo creo que aquí Vino alguien, eh ¿Ven este pilar? Como que estaban ¿Pero qué estaban picando aquí? Exactamente ¿Qué estaban picando? Eso es lo que digo yo ¿Qué estaban picando aquí? ¿Qué estaban buscando? Más bien Bueno, ¿saben qué? Vamos a devolvernos Solo nos vamos a llevar La soul sand Que ya se me estaba olvidando, eh Vale Vamos a Quitar aquí Un poquito Necesitamos Lo que serían Cinco o seis Nos vamos a llevar siete ¿Vale? Por si Por si acaso O no, no, no Mejor ocho, eh Ocho Mejor ocho Así estamos más seguros Vale Ocho Bueno, nos vamos a llevar Una más, eh Dos más ¿Para qué? Tanta cosa Si hay aquí A montones A montones ¿Vale? Vale Vamos a irnos Espero que la bruja No me ataque ahorita ¿Se imaginan que la bruja Se escapó al mundo? Al mundo normal Aquí Vamos a estar preparados Por si aparece De hecho Me iba a matar Y todo Ay, aquí está Perla Hola A ver Díganle hola Al loro de perla Ahí A ver Díganle hola Ay, ay Y saludó Y todo, eh Qué bonito No, qué bonito Vale, vamos a Terminar esta cosa Así bien chulo Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Y aquí Señoritos Va esto Y esto Acá Arribita Ajá Y así Vale, entonces Vamos a poner Un slime Vamos a ver Ay Esperen Es que soy tuerto No puedo ver esto A ver Ay Uy Dios Eh Eres muy violento Hombre Eres muy violento Vale, entonces Lo que vamos a hacer es Matamos a la ovejita Uno Dos Y tres Y aquí vamos a poner Vamos a cantar Eh Tenemos Uno Dos Tres Pou está con nosotros Cuatro Cinco Y seis Pou sale del infierno Siete Ocho Y nueve Pou está jugando conmigo Creo que así era Vale, ahora no tenemos que ver Al slime Nada No Nada de nada Y ahí supuestamente Tiene que pasar algo Ya llevo un poco de tiempo aquí chicos Y la verdad No pasa nada Las instrucciones son Quedarse aquí Así que Vamos a hacer algo Voy a voltear al slime A la cuenta de tres Ok Preparados Uno Dos Y Tres Uy Vale Vamos a Vamos a devolvernos Ay Vale Eh Miramos o no miramos Uy Dios mío ¿Saben qué? Está cayendo rayos y todo A ver No tenemos que voltear Hasta que El slime se muera O algo así O pase algo Ahí ya no se escucha Espérate Vamos a voltear Se murió Se murió ¿Ah? Ay ¿Lol? Me empujaron Lo vieron ¿No? Miren ¿What? Vale Perfecto Me empuja algo Y el slime se murió Ok No sé qué Qué suena Pero O sea como Como extraño Vamos a meter a la casa ¿Qué es eso? Bull ¿Qué eso es posible? Es Oh Dios Caminan súper rápido Genial eh Hola Hola Sí Buenas tardes Roberto Baja de Ahí Engendro What? Oye ¿Sabes qué? Vamos a meternos a la casa Lol Hay muchos monitos Como Uy No 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 Uy me asustaste Cuatro brazos Muera Muere Muere Ahí viene otro No 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 Esos no me gustan Esos no me gustan eh No Esos son los peores Los enanos Sí Los enanos No tengo nada en contra de los De baja estatura Pero estos Sí me molestan Adiós Vale Bueno A ver Les iba a comentar Que no sé Qué poner ahí Frente Ahí donde Donde está la entrada La verdad No sé qué poner Hola Roberto Bueno No sé cómo ponerle al aldeano este Pero estaba construyendo esta Esta parte Vale Oye Siento como que Como que va a pasar algo eh Espérate Uy Salimos o no salimos Uy Uy la frega ¿Qué qué? ¿Vieron eso? Uy la miércoles ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ay Ay Me asusté por un slime Lo vieron ¿no? Era como Como una cosita rara Y hay mucho zombie Pero no sé dónde ¿Abajo mío? What Ah Bueno Pero era rosa What Era un slime rosa Un slime rosa Pero Es que no se miraba como slime Ay Dios No 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 Mi casa No 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 lo hagan No 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 lo hagas No lo hagas Por favor Novia de Pug No lo hagas Por favor No otro no Otro no Otro no Otro enanino Por favor Otro niño pequeño No Por favor Ya tengo muchos en casa Para que venga Otro no 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 A ver Si se escuchaba ¿no? Pero de todo esto Nos lo vamos a llevar Porque Son cosas Nuevas Y ven Que no tenía zanahorias ¿Dónde suena eso? ¿Vamos arriba? ¡Hala! Hola ¡Lul! ¿What es posible esto? ¿Por qué aparecen así? No 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 ¡Húchale! 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 ¿What? ¿Por qué aparecen así? No puede... ¡Ay Dios mío! Alguien marcó a esta hora Son las dos y media de la mañana Bueno De hecho van a ser las dos y media Pero alguien marcó de la nada Levanté el teléfono Y no había nadie O sea Colgaron así sin más Entonces Me da un poquito de creepy eso Porque la verdad A esta hora ¿Quién va a marcar? O sea ¿Qué vamos a...? ¿What? Esto estaba así Se está quemando Se está quemando esto tú ¿Sabes qué? Espérate A ver Si quemamos esta lana Entonces sí Se muere La novia Sí Si quemamos esta otra Se muere No 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 A ver No Adiós ¡Uy! No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay Dios mío! ¿Dónde estás? No 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 Zombies asquerosos Esto es increíble No me gustan estas momias Son momias Literal Son momias Bueno Ahí ya está Lo que tenemos que hacer Es solo rodearlo Con fuego Vamos a quemar esto A ver si Vale Perfecto Ahí Ahí supuestamente Ya no tiene que pasar Nada de nada No por favor Mi casa no Mi casa no eh Mi casa jamás No A ver Ya Ya estoy Hasta la fregada De que me empiecen A molestar aquí Si Ya hay un slime A arriba Pero Se murió Perfecto Bueno Creo que funcionó ¿No? No por favor No por favor